El bato de foque, ya yo pide el bato de foque, pero ahora te canta el bato de foque 1, 2, 3, vamos ¡Gracias por ver! 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 No quiero que ninguno, más os aspeche pensamiento. Maciano, sin mal, ni en la mente. Es mío, todo es suficiente. Porque... ¡Préndele otro! ¡Tolqu Advent! ¡Estos marcianos! ¡Estos marcianos! ¡Basta, pues! ¡Estos marcianos! ¡Estos marcianos! ¡Oh! A veces no puedo ni dormir. ¡Estos marcianos! ¡Estos marcianos! ¡Estos marcianos! ¡Coco! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Hey, camina! ¡Quítanos al perro! ¡Ponte los perro! ¡Camina pa allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó esa! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! ¡El otro! ¡El otro! ¡Préndele! 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 ¡Ahí o no? ¡Ahí o no! ¡Ahí o no! ¡Ahí, ¡ahí o no! ¿Sí? ¡Ahí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo estoy haciendo! ¡Vamos! ¡Tiramos haciendo! ¡Tiramos! ¡Alto! ¡Aquí ya podemos hacer ¡Aquí ya está! ¡Estoy haciendo! ¡Uhhh! ¡Estoy achando! ¡Uhhh! ¡Estoy marchando! ¡Uhh! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú ven le mal? ¿Ya no tienes? ¡Ya ya! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya todo! ¡Vamos! 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 ¡Bravo!